Hola Sagitario, bienvenida aquí a Angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la semana del 14 al 20 de febrero Feliz semana del amor, feliz semana de la amistad, feliz San Valentín para todos espero que tengáis una maravillosa semana, una muy bonita semana y hoy vamos a estar leyendo qué pasa primero con Sagitario que está buscando el amor voy a pedir una tirada que sirva para los próximos tres meses qué va a estar pasando entonces a partir de ahora con Sagitario que está buscando el amor si va a encontrar a alguien, luego nos vamos a pasar a temas de pareja temas de, como se llama, Sagitario en triángulo amoroso, Sagitario en relación oculta vamos a leerlo un poquito todo, especial del amor, en la semana del amor y la amistad así es que empezamos, como siempre si te gustan mis lecturas, regálame tu like ahí donde me veas en la red social que te guste visualizar, deditos para arriba, corazoncitos márcame ese comentario para que las redes sociales te sigan trayendo todo mi material empezamos entonces Sagitario, Sagitario me dicen las cartas que sí que puedes estar ya conociéndote con alguien sobre todo en estos días puedes recibir como un input, una llamada algún mensaje, algún encuentro con una persona que puede llegar a ser sumamente especial tú tienes alguna alguna cosa que te repele esta persona o que te dices ay no, no creo que sea la persona adecuada es como que tú tuvieses algún prejuicio con esta persona pero va a ser un acto, va a ser, va a dar como una especie de paso hacia ti puede ser que en el pasado estuviese en pareja que en el pasado estuviese comprometido, comprometida y por eso es que tú ya le calificas como que no, con esta persona pues no se puede dar algo pero créeme que esta persona parece ser que ya justamente se desligó de todo esto y puede convertirse en un fiel amigo, en una fiel amiga, en una bonita relación me dice que eso sí, las cosas van con calma que las cosas van a comenzar como una bonita amistad y donde poquito a poquito nos vamos a ir conociendo y van a hacer una bonita relación muchos mensajitos, conversaciones y cuestiones para irse conociendo me dicen las cartas también que esta persona tiene como una especie de plan que lleva a cabo justamente para romper ese primer obstáculo, esa barrera me dice que es importantísimo el tema de que te des cuenta de que esta persona sí es como bastante leal vamos a ver qué más nos dicen las cartas dice que vas a conocer entonces a alguien especial y que es alguien que está como mirándote sí, que está como observándote todo el tiempo bonitas cartas, ¿no? este conocer a alguien para mí es como que ya le conocieras o la conocieras así es que te lo deseo sagitario de todo corazón ya me contarás a quién conociste y qué cosas bonitas van a estar pasando en tu vida así es que ánimo, ánimo que he estado mirando comentarios que me habéis estado escribiendo y muchos me dicen sí, sí, que estoy conociendo a alguien de los signos que ya he leído ya me han estado contando muchas cosas simpáticas vámonos ahora a ver cómo van a estar las parejas sagitario en esta semana del amor semana de la amistad y para los próximos tres meses cómo vais a estar parejas de sagitario acuérdate que sol o ascendente parejas de sagitario ok, un poco de celos veo en estas parejas de sagitario como si sagitario pensase que tiene una competencia que esas personas o esta persona que ronda tu relación puede hacerme ella sagitario lo veo o la veo con un poco de celos en la relación sobre todo hombres que celan a sus mujeres vale, o parte masculina que cela a la femenina y me dice que que es como un gran sufrimiento que lleva y por ahí un gran coraje luego también me dice que las relaciones íntimas pues ya no son lo que eran pero me dice también que esto se puede mejorar que esto se puede ir llevando pero empezando por digamos por el principio que es esa confianza que ha de tener la pareja en esta relación me dice sobre todo que hay una aparición de una persona del pasado que hizo sufrir a la pareja y ahora es como un reaparecer de esta persona y sagitario lleva digamos una dura carga pensando que tal vez pueda la pareja tener algo más ok, vamos a ver si te quieren dar un consejo adicional sagitario a ver que consejito te quisieran dar las cartas ok, vamos a ver que te dicen ok, ok nada es lo que parece nada es totalmente sí, totalmente no totalmente bueno, totalmente malo entonces lo que hay que ver es que aunque aparezca esta persona del pasado tal vez la ex relación la expareja, el ex marido, la ex mujer no tiene por qué afectar tu relación lo que se está afectando de tu relación tal vez es pues la rutina el hecho de que ya no nos miramos como antes el hecho de que ya no compartimos de la misma forma el hecho de que no cosas que nosotros podemos controlar porque una relación bien avenida no tiene por qué la pareja irse porque aparezca alguien puede hablar, conversar y si por algo no funciona la pareja del pasado ¿no? entonces no nos centremos en todo lo malo sino centrémonos en lo bueno en lo que sí podemos arreglar en lo que sí podemos hacer ¿vale? y no nos centremos en el sufrimiento ni creemos expectativas sobre que nuestra pareja nos va a ser infiel y se va a ir con la otra persona no ¿para qué? porque lo único que vamos a lograr es darle motivos a la pareja para justamente alejarse de uno y empezar a conversar más con esa persona o qué sé yo vámonos a ver cómo están las parejas ocultas los triángulos amorosos en estos días qué cosa se va a mover y qué va a estar pasando entonces con estas relaciones en los próximos tres meses vamos a ver qué está pasando sagitario primeras cartas que caen sagitario ahí está y vamos a ver cómo se presenta todo entonces si hubo algún tipo de pelea algún tipo de discordia en las fechas pasadas parece ser que las cartas os muestran como gente que recupera a la pareja amada que hay un momento de acercamiento entre vosotros que las cosas empiezan como a arreglarse mejorarse normalizarse vale sí que hay muchos problemas alrededor vuestro gente que lógicamente tal vez crea problemas entre vosotros dos pero sobre todo yo veo un bonito acercamiento por vuestra parte un acercamiento tranquilo un acercamiento más más del corazón no más de los sentimientos muy aparte de que pues se os ve a ver qué palabra digo para que el youtube para que las redes el facebook y todo pues os veo muy íntimamente unidos vamos a ver qué consejito te dan las cartas ok ok entonces siempre como tener en cuenta que hay mucha más gente a vuestro alrededor y efectivamente sois como ves esa relación oculta esa relación que hay que mantener en el anonimato ¿no? entonces hay mucha gente y este tipo de situación ya es lo suficientemente complicado como para nosotros a más a más todavía añadirle fuego vamos a tener lo que son los astros a favor encabezados ¿no? por Venus y más bien vamos a mover energía de que la pareja continúa energía de cariño energía de amor para que esto siga adelante angelito mío espero que tengas una muy bonita semana del amor de la amistad de San Valentín de 14 de febrero nos vemos pronto bye bye